Discúlpeme un momento. Sí, claro. Bueno, fue muy agradable. Maravilloso. Estoy exhausto. Sí, mejor me voy. ¡Ay! ¿Qué es ese resplandor? Aurora Boreal. ¿Ah? ¿Aurora Boreal? En esta época del año, a esta hora del día, en esta parte del mundo, y ubicada específicamente en su cocina. ¿Sí? ¿Puedo verla? ¿Sí? ¿Puedo verla? No. ¡Simur! ¡Se está quemando la casa! ¡No, mamá! ¡Son las luces del norte! Bien, Simur es un hombre extraño, pero debo decir que hace muy buenas hamburguejas. ¡Auxilio! ¡Socorro!